Y aquí canta, de mi charri Guemba, Adalberto Fabra y Carlos V en mi sabana Ay, desde el punto de tu partida yo me encuentro con solación Ay, desde el punto de tu partida yo me encuentro con solación ¿Por qué no regresas mi vida a darme un poquito de amor? ¿Por qué no regresas mi vida a darme un poquito de amor? Y el dolor más grande con hombres cuando una mujer se le va ¿Qué le pasa como el vaquero cuando enlaza y tiene fracasos? Ay, que la banca le quita el rejo y se va el corazón en los callos Hay que asegurarla primero para no quedar lamentando Si no la aseguras primero se muere de viejo esperando Ay, hombre, no Se muere de viejo esperando Si no la aseguras primero Y en la región de Cogler El doctor Henry Somorosto Mejía Y Ramiro Lozano Oye, Julián David y Ramón de Julio de Xaraazo Toca el monito a Nuar García El rey de la peludía Oye, hambre de pavoaz en la chamaya Vivo esperando tu regreso para se aliviar mi dolor Vivo esperando tu regreso para se aliviar mi dolor ¿Por qué me hacen falta tus besos y no puedo vivir sin tu amor? ¿Por qué me hacen falta tus besos? Y el dolor más grande por hombre es cuando una mujer se le va ¿Qué le pasa como el banquero cuando enlaza y tiene fracasos? Hay que la banca le quita el rejo y se va con la soga en los cantos Hay que asegurarla primero para no quedar lamentando Si no la aseguras primero, se muere de viejo esperando Va a quedar espullado Se muere de viejo esperando, si no la aseguras primero Para mi productor, el drama No, no www Gracias por ver el video.